¿Qué es la iniciativa de la Secretaría de Extensión e Investigación? Fue una iniciativa que tuvo que ver con la Secretaría nuestra de Extensión e Investigación que está a cargo del licenciado Gantus, que también es politólogo, y del profesor Gastón Mutti, que él es profesor titular de problemática política en nuestra carrera. Y la verdad que lo tomamos y en ese momento estuvo la gestión muy acompañada por quien era vicegobernador, Eduardo Laurito, que nos facilitó los recursos necesarios, que si bien no era una suma extraordinaria, era importante para poder realizarlo. Nos facilitaron también el acceso a la información. Y bueno, nosotros tenemos el interés de alguna manera de homenajear también a quien fue nuestro estudiante, nuestro alumno de ciencia política, que es el doctor Carlos Vela, que falleció mientras estudiaba la carrera y hace relativamente poco tiempo. Así que estaremos haciendo próximamente todas las gestiones y contactándonos institucionalmente para que eso sea posible. Este es un proyecto que la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevó adelante en los últimos años y es justamente, como dice el título, reconstruir el archivo electoral de la provincia desde el año 1983 hasta la fecha. Esto es una tarea bastante complicada y bastante de mucho trabajo y muchas cantidades de horas en tanto y en cuanto significó recorrer distintas instancias electorales, tribunales electorales, justicia electoral nacional y provincial, en donde estaba diseminada la información que no se encontraba en su gran mayoría digitalizada y que tenía a su vez una muy baja posibilidad de acceso, en tanto y en cuanto son documentos oficiales que no teníamos otra copia que los originales que se poseían en las distintas oficinas, tanto nacionales como provinciales. Y esto a nosotros nos permitió hacer un archivo digital que hoy tiene un peso aproximado de 71 gigabytes, son unas 50.000 fotos, documentos, que se fueron tomando, algunos de ellos ya estaban digitalizados por la propia justicia electoral, pero eso estamos hablando del 2007 en adelante, y para atrás se fue trabajando expediente por expediente con un nivel de desagregación muy alto que es llegando incluso a los resultados mesa por mesa en cada una de las elecciones desde la totalidad de las localidades de la provincia. Datos municipales, datos comunales, datos agregados a nivel departamental y a nivel del distrito de Entre Ríos. Hubo estudiantes de distintas edades y fue interesantísimo el trabajo, porque fue un trabajo de campo, pero además de investigación, que deja un aporte que es muy necesario a nivel de la provincia, porque no estaba sistematizado y tiene que ver justamente con la historia electoral de Entre Ríos. Así que, bueno, fue un aporte interesante que hizo en este caso la Facultad de Trabajo Social y estuvo muy acompañada ya sea por rectorado, por un lado, pero también por quien fue vicegobernador y hoy es ministro de Educación de la provincia. El acceso del archivo es absoluto para todas las personas que estén interesadas desde una perspectiva política, partidos políticos, asociaciones no gubernamentales, para académicos, para público en general que esté interesado en poder estudiar o observar las particularidades que ha tenido, cómo se han ido desarrollando las elecciones a lo largo de estas décadas y va a estar en acceso. En formato digital, libremente, solamente hay que tener un soporte que pueda tolerar esa cantidad de información. y, por otro lado, a nivel físico, a nivel impreso, se van a contar con dos copias. Una de ellas va a estar a disposición en la biblioteca de la Facultad de Trabajo Social y la otra va a estar a disposición en un lugar donde la provincia nos va a designar a nosotros para poder enviarlo y para poder también tener un acceso al mismo. ¡Gracias!